No te vayas, corazón lejos de mí No te alejes, que sin ti no sé vivir Es tan hondo mi dolor, cual intenso es mi sufrir No te vayas, corazón Se fue para siempre, tal vez Llorando nuestro amor Quizá sea un sueño también Volver Morena En tus ojos tan negros se han ido mi anhelo A un pepe oñemí Morena Tu sonrisa creadora de sin paro lluero Ojo, mabeí Hoy que la nostalgia devora mi alma lo que sacajú Y a tus sabias manos llenas de ternura Amarangatón Eres tú el mejor Regalo de amor Que tuvo mi ser Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de mi amor ¿En dónde estás? Que te perdí Me puso el dolor Me puso el dolor Sabiéndote Lejos de Por hacer tu pase Y hay que bajar Y el dolor Y el dolor Me puso el dolor Y el dolor Y el dolor Qué tuve Y el dolor 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 Que no daría De mi fortuna Por verla hoy en esta noche de clara luna. Oh, pueblo hueco y tierra paraguaya que me vio nacer. Oh, rincón guadalí, cofre que atesora todo mi querer. Eh, eh, mi humilde solar, corrieron mis años de feliz niñez. Oh, parean mi vagar, mi anhelo es tan solo, es verte otra vez. Peinarás a tu hoguay, costa jujapa socare, peinar rincón y cerro tatuwa. A isla pa' uxe blájagüe. Hoy mejor niñera, tu hogar a roba, iñujo búlpora. Pero puraje y con salto cristal, coche puraje peta mojera guay. Mon peregui ve, le jesem mandú aaaaay. Aaaaay. ¡Bien, bien, bien, bien!